Siempre estoy, siempre esperando Que tú me ames como yo lo hago Que yo te ame como tú lo haces Que nos amemos los dos, fase a fase Tú y yo somos iguales Aunque te empeñes en negarlo Y no podemos vivir ya sin saber Uno del otro por qué ocultarlo El aire que respiro es el que tú respiras Necesito saber que caminas mi camino Y es que tú eres la mejor de mis fortunas En el calor y en el frío de nuestra duna Siempre estoy, siempre esperando Que tú me ames como yo lo hago Que yo te ame como tú lo haces Que nos amemos los dos, fase a fase Que nos amemos los dos, fase a fase Te voy a dar todo lo que tú me pidas Hacerte feliz, curar tus heridas Eso es precisamente lo que haré Y siempre muy unido a tu vida Un pétalo está siempre unido a la rosa Sin ella el pétalo no es ninguna cosa Sin pétalos la rosa estamos día Por eso te seguiré amando día tras día Tú y yo somos iguales Aunque te empeñes en negarlo Y no podemos vivir ya sin saber Uno del otro por qué ocultarlo Siempre estoy, siempre esperando Que tú me ames como yo lo hago Que yo te ame como tú lo haces Que nos amemos los dos, fase a fase Que tú me ames como yo lo hago Que yo te ame como tú lo haces Que nos amemos los dos, fase a fase